Acá no era la alianza, acá no era la alianza, acá no era la alianza, acá no era la alianza. ¿Y por qué? ¿Por qué pasó aquí y no pasó por los Ixman? Esa es una buena pregunta que hay que hacerle a los chicos, porque ahí van a aprender a valorar. ¿Por qué los Ixman? Si era un acuerdo, si era recíproco, sería reciprocidad y no había aquí eso, en el enfrentamiento. ¿Qué pasaba acá? Con ese gran señor Coy y todos los cuerpos que estaban aquí. ¿Qué pasa maestra cuando yo me voy a su casa, su jardín, y mi padre su jardín? ¿Usted me acepta? No, no la saco yo. Por supuesto. ¿Y si yo traigo a más gente que me ayude? Uy, guerra. Por supuesto. ¿Usted va a aceptar que yo facilite la piedra con su propiedad? No, ¿verdad? Eso pasó por los coyes. ¿Aceptar o no? No, no aceptamos. No, por ningún motivo. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos? Uno pierde, ¿verdad? ¿Y si yo pierdo, qué pasa con todo lo que yo tengo? Te aponer, ¿verdad? Destruye, ¿verdad? Y te aniquila, ¿verdad? Tienen que tratar de sacar todo lo que haya hecho yo. Porque de lo contrario, siquiera hago un inicio, quiere decir que todavía sigo vivas. Por las cosas que dejo, ¿verdad? Eso sí son los cintas. Para su momento, para su conquista, para dominar, tenía que eliminar todo aquel partido. El niño tiene que amar su escuela, tiene que defender su escuela. Tiene que entender que esta mesa no la puedo dar ya, porque eso es mío y es de él. Desde ahí tiene que partir. Si ustedes no me enseñan a los chicos a querer su escuela, a defender lo suyo, menos van a querer el patrimonio que es un museo. Sí. Menos. Entonces, desde esa visión de diálogo, de debate. Bueno, profesores, yo soy alumno de los profesores preparado por la Casa de la Literatura Queuana. Ya vengo trabajando casi cinco años. Pero con el cohesivo ya me vuelvo a ver. Tengo bastante experiencia. Soy un docente empírico. Sí, entienden que la palabra es, ¿verdad? Sí, cuantito. Sí, agradezco. Pero tengo bastante experiencia. He trabajado en un jardín con los niños. Y ahora últimamente estoy aquí. Y de nada, el profesor, aquí usted dice una cosa bien cierta. Dijo, no se puede hablar porque no se conoce. Y la otra cosita que dijo es que el profesor es en todo momento creador. Para empezar con la primera revisa. ¿Por qué cree usted que ama más a su mamá y no a las otras mujeres que sí me tienen por ahí? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué es mi madre? Porque es el hermano que me dio la violencia. Todo eso está explicado. ¿Usted, profesor? ¿Por qué cree usted? Miren, en realidad tenemos recuestas diferentes. Lo mío para mí es lo peor todavía. ¿Pero sabe cuál es la verdad? Y quien lo dijo fue Dar Jung. Creo que deben de conocer a este señor. Él lo dijo, es porque desde que tú abriste los ojos, viste la cara de tu madre y de tu padre. Esa es la condición por la que amamos a nuestra madre, por sobre todo a la mujer. Si ese niño escucha en la radio una música extranjera, nunca va a tener nuestra música. Y si el papá y si la mamá no le habla de algo nuestro, pero vamos a ser honestos, los padres de familia somos, como papás somos lo peor. Eso está demostrado, ¿sabes lo peor. Eso está demostrado, ¿sabes lo peor en dos cositas? El Ipsi, hace poco, nomás hace dos años, tres años, publicó que nuestros niños están en la última, en la última de 114 países, los niños peruanos son los últimos en comprensión de lectura. Y ¿sabes por qué eso? Porque el bendito papá y el bendita la bendita mamá nunca tienen un libro en la mano. Nunca, el hijo nunca los ve. Entonces, ¿cómo ese niño se quedó muy lejos? ¿Por qué? ¿Ese tiene 750 años? Sí, tiene 750 años. Y con ellos descubrimos de qué se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo, con ellos, ellos participaron. ¿De qué está hecho? Ya habían llevado ya su curso de cerámica, ya los niños ya tenían una idea de qué era. En base a lo que los niños respondían, anotaban las palabritas que salían, ¿no? Agua, cerámica, uniluso, coli… Eso, eso nos sirvió, utilizando esas dos, tres, cuatro palabritas escogidas, para hacer un encuentro, pequeño, pequeñito. Luego, con esas mismas palabras hacen una canción. ¿A dónde va esto? Esto va a que la actividad literaria no es de otro mundo. Es cuestión de saber aperturar la imaginación del niño a temprana edad. Dicen los que han estudiado la comunidad humana, que el niño aprende hasta los cinco o siete años. Más allá, sigue aprendiendo, pero ya no con esa facilidad de los primeros siete años. Si a tu niño no le enseñas hasta los siete años, va a ser difícil ya que después aprenda. Abrele la imaginación al niño, que imagine. Con esas tres, cuatro palabras que hemos escogido, le hacemos que imaginen un gato taladro, un arriba… Esa fue la experiencia que hemos tenido últimamente en este callete. Quisiera hablarles más, pero lo dejamos. Muchas gracias por haberme escuchado. Aplausos Para que no se quede en el espacio, eso lo planteaba de opción. Los que deseen, el Museo Blanco está presentando unos proyectos muy bonitos a la Caja Conecuela, y los directores de los colegios tienen que presentar su poder fe en un entrar y escribir a sus maestros. Hay talleres gratuitos para docentes del Museo Blanco, porque de todos los museos de Lima es el único que tiene una dirección pedagógica. Trabaja con docentes. Lo triste es que los docentes no vuelvan a la Argentina. Sería bonito que van, ¿verdad? Entonces, como tenemos… ¿Qué más? ¿Usa palabra? Agua. Agua, asilla, piedra, cerámica, luna, luz… ¿Qué más podría haber? Coy. 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 Una vez, un niño pasaba por una… Por una guapa. Guapa. Y encontró a un niño sentado en una sienta. Sí, en la sienta. Y en la sienta. Estaba muy pensativo porque… Porque se habían caído gotas de… Luz de abajo. Luz de abajo. Muy bien. Y de pronto empezó a mojarse y pidió a los… A los dioses. A los dioses que pudieran parar la… La lluvia. La lluvia. ¿No? ¿Se dan cuenta? Y si yo sigo… Termino por allá… Y ya… Elaboración. Ya terminó el cuentito. ¿Sí o no? Sí o no. Ahora… Vamos a hacer lo siguiente. Hacía. Uno, dos. Acuérdense su número. Uno, dos. 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 Los uno por acá. En diez minutos pasamos el pedido. Todos los juntos aquí y los dos acá. Rapidísimo. Los dos. Les voy a enseñar la siguiente. ¿Dónde están los unos? Dos. 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 ¿Dónde están los unos? Acá hay uno. Dos. 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 Ya. Dos. Dos. ¿Cuántos son los siete? ¿Qué les parece si vamos a tejer? ¿Qué son ellos de primer grado? Dos. 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 Ya. Dos tejidos. Dos tejidos. Dos tejidos. Rapidísimo voy a enseñarles y luego León. Allá en la huítera. León se les va a seguir con la vida. Ya. Aquí les vamos. Ya. Tenemos una lanita. Tenemos una lanita. Vamos a la lanita. Una. Una lanana. Una lanana. ¿Qué es lo que te dice? ¿Todos tienen lanas? La lanana. La lanana está muy bonito. En la panza. La lanana está muy bonito. La lanana está muy bonito. La lanana está muy bonito. Otro le dicen tejido paraca, pero paraca es más complicado, ¿verdad? Ese es tejido tubular, ¿por qué tubular? Porque este es un tubo. En este caso, este es el material reciclado, es el colito de papel higiénico, pueden usar el colito de papel higiénico, pero es industrial o de toalla, el tubo también, hasta pueden usarlo precisamente para tejer. Tienen el palito de chupete, el palito de bajalengua, pueden hacerlo con cinta, pueden hacerlo con la silicona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tejer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tejer. Lo voy a destejer ya, porque una maestra muy creativa ayer me usó dos colores. Ustedes saben que nuestros niños de primer grado tienen que leer y escribir, ¿verdad? Pero a veces nos salteamos de las actividades lúdicas y de frente los mandamos a escribir. Las pobres criaturas tienen dificultades después para poder hacer bien la aprehensión, ¿verdad? Porque es importante que trabajen estos dos dedos. Entonces esta dinámica, esta actividad les va a ayudar mucho. Pero a la medida que ustedes les van enseñando, pueden ir planteando la historia del tejido, por ejemplo. ¿De dónde nació el tejido, no? Si es un paracas, ¿qué técnica usaban? Podemos introducir un poco sobre historia a medida que van tejiendo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un nudito, ¿ya? Un nudito. Hacemos un nudito de esta forma, un favor león. Después tú le sigues y les vas a ayudar. Ya está el nudito. Perfecto. Chiquito nomás. Aquí ya está el nudito, lo vamos a meter aquí. ¿Ya? Y vamos a hacer que el nudito, el nudo se ponga atrás. En uno de los palitos. Ajá. En cualquiera de los palitos. ¿Ya está? Sí, ya. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está empezando a tejer. Vas a tejer y va a salir. Vas a ganar. La primera creo que he hecho, ¿no? Están cortados. Ahí está el salido. No, pero vas a corregir al momento de tejer. Ya. Sí. Ahora aquí. Igualito. Ya llegó acá. Ahora este puntito, este puntito lo pasas. Ah. Pasas así. Trata de que... ¿Vas a decir que... Flexible, ¿no? Sí. Voy a apretar de acá. Ajá. Ahí, ya. Resulta con lana gruesa. Ya, ahora otra vez. No, no es tu culpa. Es por la forma del material. Están muy separados los palitos. Que se hace más complejo. ¿Muy eso bien? Cada vez trabaja más. ¿No? Y sigues, sigues metiéndole y sigues metiéndole y sigues metiéndole. ¿Ya? Aquí te va a salir. ¿Mis, terminen esto? Ya, ahora. ¿Terminen esto? Terminen esto. ¿Ah, sí? Claro. Porque los niños lo tejieron, le pusieron un olomiba adentro o algodón y decidieron convertirlo en conitos de lado. ¿Así le sale? Puedes ponerlo en la forma que quieras con el animalito. Esto es lo que hicieron los niños. Luego los niños hicieron estos maceteros que yo pasé en la diapositiva con el papel periódico. Ah, eso sí. Así que hagan cartuchos. Esto también es para primer y segundo grado. Esto es bastante trabajo de presión, motor afín. Hacen el cartucho y elaboran su macetito. Y ya después puedes ponerle orejitas, lo pueden pintar, adornar, colocarle, no sé, a veces venden ya los dibujos listos para pegar. Y puede ser un portalapicero. De todo se te puede ocurrir. Ahora, lo que vamos a hacer con los maestros es este material. ¿Ya? Voy a enseñarles la técnica del trenzado. Es el más fácil, el más común, lo van a aprender inmediato y ustedes lo van a trabajar en el salón. Ahora, han hecho otros trabajos los chicos. En realidad, los talleres ya los hemos clausurado porque los iniciamos el 3 de enero y los finalizamos el 17 de febrero. Si gustan, el próximo año, este año programamos y el próximo año podemos dar los talleres a su colegio. Se hace la convocatoria para los niños y en el verano tienen talleres de arte y patrimonio. Diferente a la de comunicación personal. Está introducido al curso, pero es más práctico. Por edades. Por ejemplo, usted es una niña de 4 años. Claro, también podemos programarlo. Pero usted programa de la tarde. Algún tiempo. Pero la cosa es hablar con el director o directora porque ellos tienen que verlo en su plan de trabajo. No, pero en las horas libres porque nosotros tenemos en las tardes. Ustedes programan, convocan a los maestros y vemos la manera. Puede ser un taller teórico práctico que hable sobre cultura local, visita guiada y terminamos en producción. Porque no solamente debe ser esto. Todo tiene que estar acompañado porque es integral. Ellos están tejiendo. Nosotros vamos a hacer de este tipo. Esto hizo una niña de 8 añitos. Vámonos por allá a trabajar así. Muy bien. Agarra un poquito nada más. Sigue así. Sigue tu culebrita. Sigue tu culebrita. Que no sea tan gordita. Ella es su técnica de ella. Lo está haciendo la mesa. Cada uno tiene su técnica. ¿Ya estamos? Sí. Ahí está. Más flaquita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Observa. Observa. Ahora lo voy a hacer como si fuera un caracol. Lo voy a enrollar, ¿ya? Tiene culebrita gordita. Ya. ¿Listo, listo, listo? Vamos dando vueltas. Mira, observa. Estamos dando la vuelta. Estamos dando la vuelta. ¿Para qué es la vuelta? Para la base. Sigo dando la vuelta. Sigo. Sigo. Ya está. Ya está mi caracol. Y este puede ser la base de mi vasija. Cada uno le da el tamaño que gusta. Este es el mío. Ya. Ya tengo ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con el agüita. Voy a empezar a mojarlo. ¿Para qué? Sí, chiquito. Voy a empezar a aplanarlo. Observa. Mira, está bonita. Así, así. Ajá. Lindo, lindo. Está bonito. Ahora te voy a dar los palitos. Es que río. Ahora te voy a dar los palitos. Ya está. Ya está. Eso no me. Está muy parito. Muy bonito. Parece que lo aplasto. Sí, sí. Ahora te voy a dar los palitos. ¿Lo aplasto? No. Ya. El tejido me dijo. Si me pones una botellita de cerveza y botellos. Y él decía. Yo nunca he tejido en mi vida. Sí, contenido. Y ahora ponía resistencia. Pero acá veo los maestros. Los felicito. Sin cerveza. Sin cerveza. Acompañado de chicas guapas. Esa es la motivación. ¿Lo maestro más o menos? Sí, sí, sí. Estoy segura que ustedes cocinan en casa. Se nota que ayudan en la casa. Ahora aquí. Sí. No se sabe. No. ¿Cómo he dicho? Se acabó mi lana. ¿Se acabó? Tenía que dejar un poquito. Para su carnet. No, por la cosa. Nosotros no. Se voy a decir. Ja, ja, ja. Ustedes están preparados entonces para la propuesta de la municipalidad, ¿no? Están aptos. Pero por ahí no también da. Tenemos el perfil. En algún siguiente taller les puedo enseñar a elaborar túnicas. Ay, eso sí está. Ok, con papel, con el saco del azúcar, con eso se llama la túnica. Y esa túnica la pueden utilizar para sotear. Ay, estás escuchando. Sí, así me sale el mamí. Sí. Mira, yo ya lo tengo en mi mano. Yo prefiero hacer como lo hacía yo. Oye, nunca pensaba que esto era así. Sí, sí. ¿Cómo lo harán? Me gusta siempre. Me gusta siempre. No es como eso. No es como eso, no lo dice. Porque esto tiene que estar en mi mano y el resto es en la mesa. Ya chicas, a ver, ¿quién terminó? Mira, qué lindo, ella se armó otra cosa. Las felicito, ¿ah? No han seguido solo mi modelo. Lindo. Cada una tiene una técnica diferente y cada una ha decidido hacer algo diferente. Esa es la innovación, ¿ah? Acá han innovado bastante. Acá, ¿quién innovan? Por ahí hay otro color de lana. ¡Ay, qué linda! Y mira, ella está innovando porque ella está haciendo su tejido hacia adentro. ¡La felicito! Sonia, diferente, es un punto nuevo. Es un punto nuevo. Es un punto nuevo. Ella está hacia adentro. Ha estudiado macramé. Ya, ya, ya. Mira, ella está para adentro. Ay, la orejita personal. Mucho. Son bastante interesantes y creo que nos van a ayudar para motivar a los jóvenes a los chicos en ayudar a valorar todo lo que dicen. Nuestro y lograr el centro de pertinencia y la dignidad, que es lo que queremos trabajar. ¿Lo va a aplicar con tus alumnos? Claro, vamos a motivar a los docentes. Yo soy directivo y vamos a hacer que los docentes se involucren y motiven también a sus chicos y a sus padres para involucrarnos en este proyecto. Gracias. Es importante realmente este taller porque estamos revalorando los trabajos de nuestros ancestros. Felicitarlo a los organizadores de este evento y ojalá que también a las demás autoridades, tanto el Instituto Nacional de Cultura, la Municipalidad y el Ministerio de Educación pongan también de su parte el esfuerzo para seguir adelante con este trabajo muy importante de revalorar el trabajo de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Gracias. 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 Gracias.